Voz de todo el Perú, bienvenidos a esta segunda hora de noticias, si es que no han podido escuchar la primera parte, estuvieron en diversas actividades, les contamos que estamos hablando acerca del proyecto de ley 2170 de promoción y difusión de la música nacional, que repetimos a manera de resumen lo que dice es que ahora los medios de comunicación tendrían, si es que finalmente se aprueba en el pleno del congreso, tenían que incluir o tendrían que incluir el 40% basado justamente en folclor, cultura, arte y más, pero vamos a desglosar lo que dice punto por punto en este proyecto de ley con Michelle Seger, que es Presidenta Ejecutiva de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, Michelle muy buenas tardes, bienvenida. Gracias Ivana, gracias por la oportunidad. Uno puede decir suena bien, que bueno se está pensando realmente en la producción y en la exposición de folclor, de música de nuestro país, pero ya tenemos una ley de radio y televisión, ya hay una ley del artista, ya hay un porcentaje que se designa no solo en la producción, sino en la exposición de los medios en general. ¿Por qué este cambio o qué tanto estaría generando este cambio en los medios de comunicación? Bueno, vamos a entender bien este proyecto de ley. Este proyecto de ley es presentado en la Comisión de Transportes y Comunicaciones, no en la Comisión de Cultura, en la Comisión de Transportes y Comunicaciones, con digamos el falso titular de promover la música nacional, la cultura y el arte. ¿Por qué digo falso? Porque en realidad lo que pone es una cuota de contenido de 40% a los medios de comunicación privados, diarios, en una tanda horaria de 5 de la mañana a 24 horas, del contenido que ellos pretenden. Ellos dicen producción nacional. ¿Y qué es producción nacional? Dicen producción nacional es folclor, música nacional, programas de cultura, literatura e historia. Entonces, claramente es un proyecto que pretende controlar los contenidos de los medios de comunicación privados. Y ahora, nosotros ya tenemos, digo, los medios de comunicación ya tienen un porcentaje que es semanal. Exacto. Y hay una producción también. La ley de radio y televisión actual tiene una cuota de producción nacional de 30% en promedio semanal, pero de producción nacional. No de producción nacional, llámese folclor, música nacional, programas de literatura e historia, como el Congreso pretende. Este proyecto de ley, que además es impulsado por Perú Libre, dice, si es que no hay una fiscalización que tampoco especifica cómo sería esta fiscalización, la sanción o digamos lo que vendría al medio de comunicación, si se le dice, ah, ajá, tú, medio, no cumpliste, no está tu 40% diario, tenemos ahora que te retiro la licencia. Exacto. Las licencias están supeditadas, la renovación y el otorgamiento de licencias están supeditadas al cumplimiento de esta cuota de contenido de 40% diario. Para que entendamos, Joana, estamos hablando de dos minutos cada cinco minutos. Estamos hablando de 7.6 horas de contenido diario para los medios de comunicación. Con esto, lo que se va a hacer es matar a las radios comerciales, por ejemplo, si una radio es de música, digamos, clásica, tiene que poner 7.6 horas de contenido de música nacional. Bajo lo que ellos consideran nacional. Bajo lo que ellos consideran nacional, efectivamente. Entonces, es un inviable, es un proyecto absolutamente antitécnico, que no exime, además, y lo dice claramente el proyecto de ley, no exime a las radios especializadas. En ninguna parte del mundo existe una cosa así, ni siquiera en los países dictatoriales. Entonces, realmente, nosotros vemos, nos ha llamado mucho la atención los comentarios de la Ministra de Cultura hoy. Hoy, aquí, en la rotativa. Aquí, en RPP, pero realmente consideramos que este proyecto es antitécnico e inviable, absolutamente inviable. ¿Qué porcentaje, digamos, el que se maneja ahora es viable? Pero si pensamos también en el canal del Estado, que tiene ya su propia producción, y en la posibilidad de que justamente es el canal del Estado que llega a todos los peruanos, a todas partes de nuestro país, ya se tiene también ahí una producción netamente dirigida a lo que ahora ponen en este proyecto de ley. Lo que, a ver, lo que se pretende es controlar a los medios privados. Exacto. Eso es lo que no se entiende. Y como decía tu invitado anterior, el compositor, efectivamente, es como que le pidas a un restaurante, no sé, de un restaurante de comida italiana, que a partir de ahora tiene que poner ceviche en su carta. Sí o sí. Sí o sí. Eso es claramente un proyecto controlista, ¿no? Que dirige. Que dirige, exactamente, ¿no? Este, estatista, yo no entiendo un proyecto de ley de esta envergadura en un país democrático, donde hay libertad de empresa, libertad de expresión, libertad de información. Michelle, y para que las personas también lo tengan bastante claro, no es sobre un medio. Es decir, por ejemplo, RPP es un grupo. Tiene a Radio Oxígeno, que tiene rock en español, rock en inglés, tiene a Estudio 92, que va a un público mucho más juvenil, y está, digamos, visto en segmentos. Es sobre cada una de las radios. No le están diciendo solo a RPP un 40% diario, para que también las personas tengan en cuenta, porque hay otras corporaciones que manejan también estructuras de otras emisoras. El proyecto de ley es clarísimo, y dice, no hay, digamos, conglomerados de medios de comunicación. Esto cuenta por estación y por canal de televisión, ¿no? Entonces, bueno, claramente de donde viene, de Perú Libre, es un proyecto, otra vez, que pretende controlar el contenido de los medios de comunicación y, en última instancia, retirar las licencias de los medios de comunicación. La gente, lo que tenemos que entender, Joana, es que la gente tiene derecho a elegir, a elegir lo que le gusta. A mí me gusta la música salsa. Escucho una radio que emita salsa. No me gusta salsa, me gusta el rock. Baladas o rock. Escucho lo que me gusta. Eso pasa en los países democráticos y que tienen libertad. Libertad de empresa, libertad de expresión, libertad de información. Y, además, estamos diciendo medios de comunicación en general, radio y televisión. Exactamente, radio y televisión. ¿Y qué pasa con todos, hablando de televisión, por ejemplo, qué pasa con todos estos programas de contenido que tienen tanta sintonía como la ficción? Telenovelas nacionales, programas concursos nacionales, no entrarían en la cuota porque la cuota especifica que tienen que ser programas de literatura, historia, etcétera. Y, claro, ahí la persona ya no tiene la posibilidad o no tendría la posibilidad de elegir porque, así como nos dices que en radio, equivaldría a dos minutos y medio de cada cinco minutos. Dos minutos de cada cinco minutos. Dos de cada cinco. Dos minutos de cada cinco minutos. Son 7.6 horas de contenido. Si la señora que al mediodía ve su telenovela nacional no la podrá ver porque no hay manera que se pueda programar un contenido así. ¿Cómo podremos entender quizá que la ministra no está consciente o no tiene el alcance correcto de lo que significaría este proyecto de ley o que quizá no lo ha leído por completo o qué? Porque lo que nos ha dicho hoy aquí en RPP es básicamente que luego se está viendo, ¿no? Que recién se ha aprobado, pero que falta pasar al pleno. Es decir, como bajándole un poco las revoluciones, pasándolo por agua tibia, lo que significa este proyecto de ley que es el 21.7. Yo creo que hay mil maneras del Estado de promover la cultura que no necesariamente es controlar el contenido de los medios de comunicación, ¿no? Esa es la manera más fácil, ¿no? Más fácil es, bueno, controlen los contenidos de los medios de comunicación. Es totalmente insensato pensar una cosa así, ¿no? Y lo que tenemos que entender es que este proyecto, si fuese un proyecto de cultura, estaría en la Comisión de Cultura. La Comisión de Cultura es la comisión secundaria. La comisión principal es la Comisión de Transportes y Comunicaciones. Por tanto, y digamos, si fuese un proyecto cultural, no diría que se van a sacar licencias, etcétera, etcétera. Lo que ya sabemos que dice el proyecto de ley, ¿no? Bueno, complejo. Muchas gracias, Michelle. Es de Seger, Presidenta Ejecutiva de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, para estar con nosotros. Son ya, es la una de la tarde con 14 minutos, momento de una nueva pausa. Luego de los anunciantes, volvemos.